Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a seguir con el tema de Clip Studio y en este caso os voy a enseñar, porque bueno, es un programa muy enfocado al mundo del manga, en este caso, pero al cómic en general, hay muchos autores de cómic que lo utilizan. Así que os voy a enseñar a abrir un documento nuevo para realizar un cómic, para que vosotros podáis hacer un cómic y, bueno, a toda la gente interesada un poco en ese mundillo, pues explicarles un poco desde mi punto de vista y de los conocimientos que tengo, que en este caso no son óptimos, porque no me he dedicado directamente a esto, así que, como os digo, he coloreado alguna cosa y demás, pero no he creado nunca un cómic. Si me confundo en alguna de las cosas, os pido disculpas, ¿vale? Si hay alguien que controle más del tema, pues, oye, me corrige en comentarios, ¿no? Pero bueno, os voy a explicar un poco el tema del mundo del cómic, de cómo se crea una página muy sencilla, muy simple, ¿vale? Y para que lo veamos todos y, bueno, para que os pueda ayudar. Y esto también va a servir para ir explicándoos opciones dentro del Clip Studio, que son muchísimas, para ir introduciéndonos un poco y coger soltura con Clip Studio y que podáis hacer vuestras cositas, ¿vale? Así que vamos a empezar con el vídeo, vamos allá y espero que os guste. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir un documento en Clip Studio y tenemos varias opciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a Archivo, ¿vale? Aquí, Archivo y Nuevo. Y os saldrá esta pantallita. Y veis aquí arriba tenéis varios iconos, ¿no? Tenéis este que es para Ilustración, para Comic, yo utilizo este, ¿vale? Comic 2, ¿vale? Y luego para Animación, que yo, como os comenté, yo no tengo el paquete de Animación comprado. Entonces, tendríamos que abrir aquí. Y aquí nos sale una plantilla con una serie de mediciones que son las típicas de la industria del Chromic. Y supongo, y aquí ya es donde yo me pierdo, que para Comic Europeo, Comic Manga y Comic Americano tendrán unas medidas distintas. Por eso hay varias opciones. Yo, no sé, yo aquí, sinceramente, lo hago un poquito al tuntún, ¿vale? Entonces, si le damos a plantilla, te da la opción de cuántas viñetas queremos añadir en el cómic, ¿vale? No os preocupéis porque luego os voy a explicar cómo modificar estas viñetas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger este de aquí, ¿vale? Vamos a darle a Aceptar y le damos otra vez a Aceptar. Entonces ya se nos crea directamente un cómic estándar con las viñetas que nosotros hemos cogido, ¿vale? Y si abrimos en Capas, vamos a ver que cada viñeta tiene como una especie de capa. Y si la pulsamos, se ilumina cada una de las viñetas. Entonces, una vez tenemos esto, creo que esta parte de aquí, aunque la dibujemos, no es editable. O sea, sería dentro de este recuadro de aquí. Pero no pasa nada si os salís. Es decir, luego lo único que tenéis que tener en cuenta es que si se va a editar el cómic, creo que se recorta porque hay una serie de espacios reservados al lomo del cómic y demás. Y bueno, creo que esta parte de aquí, o sea, si la podéis colorear, por así decirlo, pero solo hasta aquí, hasta esta parte de aquí. Según tengo entendido. Entonces, si nosotros queremos modificar estas viñetas, lo que tenemos que hacer es, nos ponemos en la capa de cada una de las viñetas, y veis esto de aquí, ese cubito de ahí, pues si damos a ese cubito de ahí, nosotros lo que podemos hacer es modificar la viñeta. En diagonal, hacerla más pequeña, hacerla más grande, etc. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, con este de aquí. Esto, por así decirlo, es para modificar recursos. Para modificar recursos. Entonces, ¿qué son esos recursos? Pues si nosotros estamos en ese... Yo lo llamo así, vamos, no sé. No sé cómo... Cómo se llamará exactamente. Pero si le damos aquí, ¿veis esta pantalleta de aquí que tiene como una especie de bocadillo? Por ejemplo, si le damos aquí, sale una serie de... Perdón, más que recursos, materiales. Aquí lo llaman materiales. Entonces, sale aquí una serie de materiales que nosotros podemos añadir a nuestro cómic. De todo tipo, tenemos... Fijaos, o sea, podemos meter incluso imágenes en 3D que tienen por defecto el programa, y que tú te puedes bajar, porque hay muchos materiales gratuitos en la página de Clip Studio, que ya os lo es... ya lo veremos otro día, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que los materiales que vienen en el programa son estos. Incluso tenemos... Tramas y demás que se utilizan en el manga. Que esto ya, si queréis, lo vemos otro día, ¿vale? Tenemos bocadillos, lo llamamos aquí en España. Balones, no sé. Balones de diálogo, ¿vale? Y demás. Entonces, por ejemplo, también tenemos... ¿Dónde están? A ver, líneas... Líneas de estas que se utilizan en el manga para dar énfasis a una imagen y demás. Todo esto se puede añadir. ¿Cómo lo añadimos? Pues si le damos aquí, por ejemplo... ¿Veis...? Puede que me confunda, ¿vale? En este vídeo. ¿Por qué? Pues porque no lo manejo mucho, como os he dicho. O sea, lo he utilizado, pero no mucho. Vamos a ver. ¿Veis aquí que hay una especie como de maletín? Aquí, si le damos, nos añade el bocadillo. Y lo podemos modificar a nuestro gusto. ¿Vale? Incluso, fijaos... Incluso como si fuese... Está vectorizado. Que, por cierto, se pueden vectorizar las líneas de entintado. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho utilizar el vectorizado. Pero bueno. Entonces, una vez hemos hecho esto, tenemos una nueva capa con el bocadillo. ¿Vale? Y en esta capa nosotros podemos añadir el texto que queramos. Lo del tema de las fuentes, pues como sabéis, podéis bajar fuentes gratuitas, incluso pagando fuentes de cómic. Yo me he bajado fuentes de cómic gratuitas. Y... no sé. A ver. Podemos poner lo que queramos. Y modificar aquí el tamaño... Eh, perdón. Modificar aquí el tamaño de las letras. ¿Vale? A ver. Hola. La seleccionamos. Y podemos modificar el tamaño. ¿Vale? ¿Veis? Y la fuente que queramos. La fuente que queramos. ¿Vale? ¿Vale? Luego, si imaginaos que vosotros ya tenéis la fuente y demás. Ya tenéis puesto el nombre y demás. Y vosotros queréis modificar, queréis transformar ese texto, le damos a capa y le damos a rasterizar. Si le damos a rasterizar directamente las letras que hemos puesto, las vamos a poder transformar. Esto es una cosa que me pasa, que me modifica todo el bocadillo. Esto me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. A ver si logro saber cómo se puede modificar solo la letra. Vamos a ver. Pues supongo, a ver, vamos, vamos para atrás. Vamos a hacer, supongo que haciéndole una capa fuera del bocadillo. Vamos a ver, vamos a poner ahora aquí, hola. Hola. ¿Vale? Ya está, venga. Y ahora vamos a rasterizar. Y vamos a transformar, a ver si... Sí, efectivamente, ¿veis? Ahora puedo transformar las letras y darles, por ejemplo... ¿Vale? Girarlas y lo que quieras. En una capa distinta del bocadillo, porque si no, las letras se asocian al bocadillo. ¿Vale? Bueno, pues básicamente esto es lo que necesitamos para crear nuestras viñetas. Y ahora os voy a mostrar un pequeño cómic que he hecho así rápido para enseñaros, pues, cómo puede quedar y demás. ¿Vale? Así que, vamos allá. Fijaos. Diréis que me está enseñando este señor. Pues en el trabajo, a la hora de la comida, hice un pequeño esbozo del lápiz, vamos, con una escena de un cómic. Entonces, veréis que aquí hay dos personajes enfrentados. Bueno, lo veo yo, porque vosotros a lo mejor solo veis rayajos. Y luego aquí vemos uno que está delante de otro, que luego esto lo cambiaría. Y luego uno de los dos que ataca. Es muy importante en el mundo del cómic seguir el sentido narrativo. Es decir, si hay un personaje aquí y otro enfrentado, lo vamos a tener que poner siempre uno en cada lado. Porque si no, puede crear confusión a la hora de narrar la historia. Entonces, sobre esto, yo hice unos pequeños bocetos, ¿vale? De nuevo, como os digo, siempre me gusta bocetear varias veces. ¿Veis? Aquí ha cambiado ya el personaje principal y demás. Luego, sobre estos, hice uno un poquito más elaborado, ¿vale? A ver si os luego lo enseño este, ¿vale? Un poquito más elaborado, ¿vale? Y luego sobre esto, directamente, pues, he entintado, ¿veis? He entintado y tiene aquí sus viñetas. Y, bueno, he puesto ahí unas letras para que veáis cómo quedaría, ¿vale? ¿Veis? A ver, el entintado y el lápiz es muy fácil. Sí que, a ver, siempre os he dicho que donde yo he destacado un poquito más, pues, es en el color. Entonces, voy a colorear una viñeta y me va a servir para enseñaros un poco cómo funcionan las herramientas de Clip Studio. No he notado ningún tipo de ralentización trabajando con un DIN A4 a 350 puntos por pulgada. Lo cual, pues, viene a hablar bien del bicho este, del iPad 8. Porque recuerdo que con el iPad 12 trabajé, pero claro, era una resolución más bestia. Era 350 y en A3, en formato A3. Y le costaba, o sea, le costaba. Entiendo que con un A4 es suficiente para hacer un cómic editable, ¿vale? Entiendo, porque no estoy muy metido en la industria. Pero bueno, en cualquier caso, para colorear, he abierto una capa y la he puesto debajo de la capa de las tintas, ¿vale? Entonces, esta capa está en modo normal. Y vamos a colorearla con... Vais a ver que el Clip Studio respeta las líneas cerradas, ¿vale? Vamos a colorear esta, ¿vale? Entonces, vamos a escoger un color, pues, va a ser una especie de orco. Vamos a ver de grisáceo, ¿vale? A ver, ¿veis cómo va cerrando las líneas? ¿Veis? Esto facilita bastante el trabajo. Luego, vamos a coger aquí y vamos a terminar con... Cuando pulsamos, siempre con todas las herramientas es igual, ¿vale? Cuando pulsamos, aparece aquí esto, que es para escoger el tipo de herramienta que queremos, plumilla o marcador. En este caso, plumilla, yo utilizo para entintar el G real, ¿vale? Luego, aquí podemos modificar el tamaño, la opacidad, el suavizado de la línea y el estabilizador, que es como... es para que la línea que tú hagas sea guiada, si te tiembla el pulso, para que la deje más recta, ¿vale? Y el imán de vectores, que no lo he utilizado y, de momento, como no me meto mucho en el tema de vectores, no lo voy a utilizar, ¿vale? Entonces, voy a terminar de rellenar las zonas de verde que faltan en la ilustración, ¿vale? Vamos a hacer también un degradado en el fondo. Vamos a ver, los dientes los vamos a hacer un poquito así... No blancos impolutos, un blanco roto. Eso es. Ahora simplemente damos los colores de base, planos, ¿vale? Vamos a coger... Que veo que aquí hay cosas... Siempre me gusta dejarlo todo lo más limpido posible, ¿vale? No me gusta comerme colores y demás. A lo mejor soy un poco demasiado exagerado, porque luego a la hora de imprimir esto es muy posible que ni se aprecie, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta hacerlo así. Pues ya que lo hago... Mirad que para otras cosas en mi vida soy un desastre, pero... Pero para esto soy bastante metódico y bastante... Así. Vale, vamos a ponerle los ojos rojos. Así, de muy malote. Para que sea un poco más terrorífico sin pupila ni nada. Así, vamos a ponerle el pelo, pues de color gris. Y para eso me voy a ayudar del bote de pintura. Pues para no tenernos mucho esperando. Que mis vídeos son muy largos. A veces diréis... Me decís a veces... Oye, pero lo que me gusta es que me decís... Oye, pues son largos, pero oye, que son interesantes. Pues mira, lo cual me agrada mucho. Vamos a ver. Venga, que lo terminamos rápido. Esto, o sea, lo que voy a enseñar es una forma de colorear cómics muy sencilla. Que podéis hacer cualquiera de vosotros. Y que bueno, que si tenéis gusto a la hora de plantar los colores... Creo que cualquiera de vosotros puede hacer lo que yo hago. Vamos, eso por descontado. Cualquiera de vosotros puede hacer lo que yo hago. ¿Vale? O sea, eso por descontado. Pero bueno, que a lo que me refiero. Que... Mirad, para el fondo... Vamos a... Para hacerlo más fácil voy a crear otra capa. Y voy a coger con la herramienta seleccionar. Pero a ver. A ver si hay una herramienta de seleccionar de cuadrado. A ver. A ver. No. Veis, estas son las cosas que a mí no controlo. Seguro que tiene que haber una herramienta de selección de cuadrado. A ver. Seleccionar, seleccionar. Bueno. Pues vamos a hacerlo así. No me gusta mucho. Pero bueno. A ver. Voy a hacer así. Para no salirme. ¿Vale? Con el lazo. Vaya. A ver. A ver. Vale. Con el lazo. Y ahora voy a coger la herramienta degradado. Y lo mismo. Si vamos aquí. ¿Veis? Nos... Podemos cambiar el color del degradado. ¿Vale? Siempre te va a coger el que tú tengas cogido. Entonces yo voy a hacerle... A ver. El degradado. Vamos a coger un color azulón. Azul. Azul. Vale. Aceptar. Vamos a ponerle azul. Y este... Vamos a cogerle... A ver. Anda, mira. Pues hay una forma más fácil de hacerlo. Vamos a cogerle así. Aceptar. Este cuadro de aquí igual. Así. Yo qué sé. No sé, chicos. Tampoco me convence mucho. Pero bueno. Vamos a hacer así. Y vamos a poner aquí un degradado. ¿Vale? Bueno, chicos. Al final no me confundencia mucho el degradado. Y... Lo he cambiado un poco. Vamos a ver. Ya tenemos los colores planos. ¿Vale? Tenemos un degradado en el fondo. Y tenemos los colores planos del personaje. Entonces. Siempre me preguntáis por el tema de las capas. La famosa capa multiplicar. Vamos a ver. Vamos a crear una capa. Encima de los colores planos. En modo multiplicar. ¿Qué es lo que hace el modo multiplicar? En modo multiplicar. Lo que hace es oscurecer los colores que nosotros aplicamos. Pero. Lo hace de manera que deja ver lo que hay abajo. O sea. Es transparente. Por así decirlo. Si nosotros cogemos. Una tonalidad. Roja. ¿Vale? Roja oscura. Al 100%. No sé si lo apreciáis. Pero se ve todavía. Se ve. El negro del entintado. Por supuesto. Porque está super puesto. Pero. Si bajamos un poquito la opacidad. Lo que vamos a conseguir es crear una sombra. ¿Vale? Crear una sombra. Entonces. Bueno. Si le damos aquí. Mira. Chicos. Si le damos aquí. Borramos toda la capa. ¿Vale? Esos puntitos de ahí. Entonces. Lo que vamos a hacer nosotros. Con esa capa de multiplicar. Bajando la opacidad. Es. Crear las sombras. De. De este personaje. ¿Vale? Y en este caso voy a utilizar también la. La. El pincel de. De tinta. De entintado. ¿Vale? Podéis utilizar el que queráis. Eh. Pero bueno. Como. Vamos a hacer un. Un colorado tipo. Tipo cómic. Pues vamos. Vamos a utilizar esta capa. Y ahora. Vamos a ver. Aplicamos la. La sombra en las zonas. Donde creemos. Pues. Que incide la luz. Como siempre os digo. ¿Vale? Debajo de la nariz. Debajo de los ojos. Etcétera. Entonces. Esto es súper sencillito. ¿Vale? Estoy haciéndolo. En este caso. Pues con. Con sombras. Duras. Duras. Sin ningún tipo de degradado. ¿Vale? Así. Entonces. Lo que hacemos es crear volúmenes. En las arrugas. Etcétera. Si. Al final. Es lo que os digo siempre. Se trata de crear volúmenes. Volúmenes. Dar. Eh. La apariencia de. Tres. De tridimensionalidad. A los dibujos que estamos haciendo. En dos dimensiones. ¿Vale? ¿Vale? Entonces. Vamos allá. Ya lo tenemos. Si queremos hacer. Eh. Un degradado. Pues tenemos muchísimas formas de hacerlo. ¿No? Pues una es con la. Con la herramienta. Esta. De. De extender pintura. Que os digo siempre. Bajamos un poquito. Y extendemos en. En una zona determinada. ¿Veis? Bueno. Vamos a hacerlo. Un poquito más grande. Así. ¿Vale? ¿Veis? Y ya creas. El efecto de. De. De sombreado. Pero. Los coloristas. De verdad. Y ahora. Os lo voy a enseñar con las luces. Juegan mucho. 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 Con. La herramienta. Lazo. Y ahora. Os voy a enseñar. ¿Cómo? No me guardo nada. Eh. Yo os lo enseño todo. ¿Vale? Bueno. Hemos hecho así unas sombras. Más o menos. Para que veáis. Así. Rápidas. ¿Vale? Para que veáis. Y ahora. Creamos otra capa superpuesta. En la que vamos a dar los brillos. ¿Vale? Otra capa. Y en esta capa la vamos a poner en modo. Hay. Las capas. Hay unas que te oscurecen. Y otras que te iluminan. Se crearon para el tema de la fotografía. Pero nosotros lo utilizamos. Para colorear. ¿Vale? Le vamos a poner una. En modo. Añadir. Y le bajamos. La opacidad. Para que no cante mucho. Y ahora cogemos. El lazo. La herramienta lazo. ¿Vale? Y fijaos. La luz viene de arriba. ¿No? Pues cogemos con el lazo. ¿Vale? Cogemos con el aerógrafo. Y con un color. Más claro. Y con mucho cuidado. A ver. Esperad. Vamos a hacer un poquito más pequeño el aerógrafo. No tanto. A ver. Una cosa intermedia. Así. Vamos a dar con mucho cuidado. ¿Veis? Una iluminación. Desde arriba. ¿Vale? Para deseleccionar. Pulsáis con el lazo. Fuera. ¿Vale? Fuera del lienzo. Ahora vamos a coger otro por aquí. Igual. Con el aerógrafo. Un poquito. ¿Veis? Del color que queráis. O sea ya. Y la capa. Pues igual. El modo de capa que queráis. Que os venga mejor. Pues a lo mejor es mejor. E incluso superposición. Pero bueno. Eso lo podéis ir. Eso lo podéis ir viendo vosotros cambiando la capa. Porque esto no es inmutable. Vamos a ver. Vamos a cambiar. Está en modo añadir. ¿Vale? Vamos a cambiar. A ver si queda mejor con otro modo de capa. ¿Vale? Vamos a cambiar. A ver. Vamos a poner. Superponer brillo. ¿Veis? Pues superponer brillo. Yo creo que queda mejor. Queda como más americano. No ese tonillo así. Ese tonillo amarillo que utilizan ellos. Ahora vamos a coger por aquí. Y vamos a poner un poquito más. Así. ¿Vale? Esos son mis hijos haciendo el ganso. Vamos a coger. Y vamos a poner otro brillo. Por aquí. Por ejemplo. Vamos a ver. Así. Así. ¿Vale? Y vamos a ponerle un brillo en el pelo. ¿A que esto no lo sabéis vosotros? Vamos a ponerle un brillo como de pelo. ¿Vale? Vamos a hacer. Y aquí vamos a poner con el aerógrafo. ¿Qué? ¿Qué os parece? Mola, ¿eh? Venga. Vamos a hacer unas nubes abajo también con el. Con el lazo. No. Esto queda muy cutre. ¿Vale? Vamos a ponerle con el aerógrafo. Vamos a ver. ¿Qué os parece? Es solo una viñeta. Imaginaos toda la página así coloreada. Es muy profesional. Y lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Y luego podéis jugar con lo de los brillos. Vamos a seguir. Vamos a seguir un poquito. Vamos a seguir un poquito más. Que estoy muy a gusto con vosotros. Vamos a darle un toque dentro del brillo que hemos hecho. ¿Vale? Vamos a coger un color más claro. Que esto queda muy chulo. ¿Vale? Casi blanco. Para que veáis. ¿Veis? Así colorean en los cómics americanos. Y esto no sé. Bueno. En español pocos vídeos he visto. De esto. Entonces vamos a ponerle aquí ya unos colorcitos. A los ojos anaranjados. ¿Qué os parece? Sencillo, ¿no? Por favor. No me deje. No. Es muy sencillo. Esto lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Lo podéis aplicar con vuestros colores. ¿Quién no os gusta este tipo de color? No os preocupéis. Ya coloreremos de otra forma. Con técnicas más tradicionales en Clip Studio. Pero veáis. Para que veáis. Qué potente es esta aplicación. Me gustaría terminarlo entero. No sé si lo voy a hacer, chicos. No sé si voy a terminar la página entera. Si queréis verla entera. Pues dejádmelo en comentarios. Y lo subo a alguna de mis redes sociales. ¿Vale? Pero bueno. Creo que esto nos ha servido. Para seguir hablando un poco de Clip Studio. Y creo que va a ser un buen vídeo. Esto os puede ayudar mucho. Esto lo podéis pasar a cualquier tipo de programa. ¿Vale? A Procreate y demás. Pero me estoy centrando en Clip Studio. Porque creo que puede ayudar a más gente. No voy a dejar de hablar a Procreate. De hecho. Voy a subir también un vídeo ahora. Sobre tips de Procreate. Así que. Si os gusta. Espero que lo utilicéis. Y jolín. Me gustaría ver vuestros progresos. ¿Vale? Así que. Nos vemos. Cuidado mucho. Como digo siempre. Y hasta luego. Y hasta luego. ¿Vale?